Cada 14 de junio es motivo para celebrar el Día Mundial del Donante. Por este motivo, las organizaciones políticas y de masas en Pilón homenajearon a los que durante estos años se destacan con su aporte a tan sensible tarea. Tengo 94 donaciones y para mí es algo muy grande, que me ha ayudado parte de la salud y a colaborar con las personas que las necesito. Y nada, dispuesto ya a seguir, a que Dios quiera. La donación de sangre para mí significa mucho. Salvar al que la necesite, mi sangre es muy importante o negativo. Y cada vez que la necesite, cualquier persona que la necesite sin disposición de nada, yo la dono. Me buscan a cualquier hora y yo estoy disponible. Dorca Alonso, coordinadora de los CDR en este municipio, en su intervención los felicitó y exhortó a no claudicar porque todo el aporte que brinden es bien recibido. Hombres y valerosas mujeres en revolución que llevan con orgullo en acto la bandera del honor, la admiración y el respeto a un país que se fortalece y se crece en su andar. Cada donante voluntario para el sistema de salud y el pueblo son héroes anónimos conscientes que realizar esta acción están salvando vidas en cualquier parte del país. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Ingrama.